Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. El día de hoy les traigo una reseña de un producto. Es más o menos una reseña que ustedes me han estado pidiendo bastante. Son estos dos productos de aquí de la marca Wet n Wild. El primero es el Photo Focus Foundation y también el Photo Focus Concealer. Yo la base de maquillaje la compré en el tono Golden Beige. Había comprado otro tono que la verdad se me hacía muy blanco para mi tono de piel. Y el corrector lo compré en el tono Light Ivory que está perfecto. La base de maquillaje tiene el precio de $5.99 y si no me equivoco creo que este me costó $2.99 o $3.99. No estoy segura pero abajo en la caja de descripción les voy a dejar los precios exactos y donde los compré yo. Bueno, empezando con la base, lo que más me gusta es que tiene una espátula para la aplicación del producto como pueden ver. También hay 20 tonos diferentes así que hay un tono para cualquier piel que ustedes necesiten. Y por supuesto me encanta el precio. Es la base de maquillaje que llevo puesta hoy y noté que no se me acentuó en las líneas finas. O sea, como las líneas aquí alrededor de la nariz, alrededor de la boca. Tengo algunas líneas de expresión aquí en mi frente y tampoco no se me juntó el producto allí y eso me super encantó. Y también se me difuminó muy muy fácil. Yo utilicé, déjenles muestro. La brocha que utilicé es esta de aquí. Es una Kabuki angulada. Y no es de una marca especial ni nada así. Creo que estas las conseguí en Ebay. Ya ni me acuerdo. Pero sí, la apliqué con esta brocha. Y no con mi Beauty Blender como normalmente lo haría. También para sellar la base se selló súper bien. No batallé nada. Así que esas son las cosas que me han gustado. El corrector lo apliqué donde normalmente lo aplicaría. Que es por debajo de los ojos para tapar ojeras. Un poco aquí en la barbilla. En el arco de cupido y en el centro de la frente. Y se difuminó súper fácil. También noté que no se me juntó en las arrullitas aquí por debajo de mis ojos. También lo sellé con polvo translúcido y no batallé nada. Pero sí, chicas. No recuerdo muy bien el precio. Como les dije, todo va a estar abajo en la caja de descripción. Y bueno, les grabé un demo de más o menos cómo me apliqué el producto. Cómo lo sellé y qué más me puse en el rostro. Así que si les interesa ver eso. Ahorita a continuación se los voy a mostrar. Pero antes de eso, quiero mandar saluditos. En mi video pasado les dije que si querían saludos que me dejaran saber. Así que aquí tengo dos personitas que me pidieron saludos en especial. La primera es Giovanna Rodríguez. Un saludito para ti, hermosa. Y también Belén Noelia. A las dos les mando un beso y un abrazo enorme. Muchísimas gracias por su apoyo. Y ahora sí, vamos con el demo. Ok, abriendo la base. Viene con una espátula así. Y con eso me lo voy a estar aplicando en el rostro. Así, simplemente por todos lados. Con esta cosita. Yo lo voy a estar difuminando con esta brocha Kabuki. No es de una marca en especial. Simplemente es una brocha Kabuki angulada. Y la voy a humedecer un poco con el spray facial de Mario Badescu. O también, chicas, se me olvidó decirles que yo ya previamente apliqué una prebase. Que es esta, la de Hangover RX de Too Faced. Que ustedes pueden notar y ya saben si ven mi canal. Que esta es una de mis prebases favoritas. Porque me hidrata súper bien el rostro. Aunque yo no sea de piel reseca. Así que vamos a empezar a difuminarlo. Así a toquecitos. Pero hay que ver que tal. Queda con una brocha Kabuki. Wow. Y se está difuminando súper fácil. Eso es otra cosa que me encanta. Cuando las bases se difuminan rápido. O sea, en un 2x3 te maquillas y ya. Wow. Ok. Ahora voy a estar aplicando el corrector. Que es este de aquí. Viene como un corrector normal. Y lo voy a aplicar en las áreas donde normalmente lo aplicaría. Que es por debajo de los ojos. Un poco aquí en la barbilla. Por arriba del labio, en el arco de cupido Y un poquitín en la frente Así Y ahora sí voy a estar difuminando con mi Beauty Blender Pero se me olvidó humedecerla un poco Así que ahorita repeso Wow, se difuminó Súper bonito el corrector Súper, súper bonito Ok, ya difuminó por completo el corrector Ahora voy a estar sellando como normalmente lo haría Yo casi siempre, siempre, siempre Hago el método de baking en las áreas donde aplico el corrector Y luego cuando estoy quitando el exceso de polvo Me voy sellando el resto de las áreas Así que es lo que voy a hacer ahora Y para hacer eso voy a utilizar mi polvo de RCMA El Original No Color Powder También lo aplico con mi Beauty Blender Y chicas, para las que no sepan en realidad Que hacer con este botecito o donde echar el polvo Yo simplemente meto mi Beauty Blender así Lo volteo al revés Le doy unos toquecitos Y ya queda cubierto de polvo Y ya puedes sellar bien Así que vamos a sellar estas áreas Y también voy a estar aplicando un poco de polvo Aquí abajito Así Y lo voy a dejar unos cuantos minutitos Como reposar Si lo quieren llamar así Lo voy a dejar reposar un poquitín Ahora sí voy a remover el exceso de polvo Y como les dije Estaré sellando el resto de las áreas Con lo que me esté sobrando O sea lo que se quede en la brocha Y la brocha que estoy utilizando para hacer esto Es de la marca Crown Brush Es el Chisel Blush No Sí Chisel Blush Brush Se llama Y me encanta para El polvo Se supone que es para el rubor Pero pues Uno puede usar las brochas Para que Para lo que más nos sirva No tiene que ser exactamente El uso que diga en la brocha Ok Creo que ya todo está Muy bien sellado Ahora voy a seguir con lo demás Que es bronceador Rubor Y highlight Como normalmente lo haría Y chicas En serio Esta base Luce Súper Súper bonita en la piel No sé si ustedes Logren verlo allí Pero Como que da un efecto O sea la base Y el corrector Se llaman Photo Focus Finish Que viene siendo como Como que te hace Un efecto de blur Más o menos Como que te ¿Cómo se dice en español? Te hace el efecto De que no se te vean Las imperfecciones Y así como si fuera Si estuvieras usando Un lente especial En una cámara Pero en verdad Wow Me encanta Me encanta Me encanta La base El corrector Está también súper bueno Es la primera vez Que lo utilizo Así la base Y el corrector Juntos Para hacerme Un maquillaje completo Y No les puedo decir Nada malo Sobre el resultado Funcionó bien Con la prebase Y funcionó bien Con los polvos Que utilizo Para sellar Mis bases Así que estoy Súper contenta Con eso Ahora como les dije Voy a seguir Con el Bronceador Déjenme saco Uno Creo que voy a utilizar Como siempre Mi paleta De contorno De Wet n' Wild Esta de aquí Me encanta Vean ya toqué fondo En el color este Pero si Voy a hacer Un poco De bronceado Con esto Y luego Con una brocha Más precisa Voy a hacer Mi contorno Oh también Es de Wet n' Wild Me acabo de dar cuenta Que estoy utilizando Puro Wet n' Wild Un poco Del otro lado Ok Ahora para hacerme El contorno Con el mismo color Voy a utilizar Esta brocha De Crown Brush Que se llama Contour Blush Brush Pueden ver Que siempre Lo utilizo Para el contorno Y simplemente Le doy una pasadita Lo sacudo Y Pongo la brocha De ladito Y es cuando Hago mi contorno Así Simplemente Tal vez Para algunas Se vea muy marcado Pero ahorita Regreso con la otra brocha Que estaba utilizando Para difuminar Ok Y esta otra brocha Que estaba utilizando Es de BH Cosmetics Pero no tiene nombre Así que simplemente Le doy una pasadita Para que se difumine bien Así Y ahora Para mi rubor Déjenme ver Si tengo uno Creo que no tengo Uno de Wet n' Wild Creo que no O si tengo Un rubor De Wet n' Wild Pues vamos a usar Uno de Wet n' Wild De una vez Este Es en el tono Heather Silk Viene así Es de los Viejitos Más o menos Ya vienen En otro Empaquetado Y De este Simplemente Voy a aplicar Muy poco Porque estos Están bien 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 pigmentados Vean O sea Ya se nota El rubor Muy 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 poco Aplico A ese cuenta Le toco una vez Ligeramente Lo sacudo Como tres Y ya es Lo que queda En la brocha Es lo que me Me aplico Ok Ahí está el rubor Ahora Ahora para el Highlight También tengo Una paleta De iluminadores De Wet n' Wild Que es esta Esta de aquí Se llama Mega Glow Illuminating Palette Y la brocha Que siempre utilizo Para mi iluminador ¿Dónde está? O aquí está Es de Luxie De la marca Luxie La 522 Tapered Highlight Viene así Súper bonita Y Creo que De la paleta Voy a tomar Los tonos Tiene cuatro tonos Diferentes Voy a tomar Los primeros dos Los más claritos Voy a hacer Una mezcla De esos dos A ver si no Se me pasa Wow Ahí está En el arco De cupido Y Tantitititito Muy muy poquito En la punta De la nariz Así El arco de cupido Me gusta iluminarlo Mucho Porque cuando Me pongo Labiales O un gloss Así Resalta mucho Más Los labios Así que Déjenme Me aplico Uno rápido Que no sé Ni cuál Ponerme Ok Me voy a poner Un lipstick Normal Este es De la marca Revlon En el tono Smoked Peach Un tono Durazno Y bueno Chicas Que les puedo decir Me encantó La aplicación De la base Del corrector Me encantó Como se difuminaron También me gustó Mucho Como se selló Todo el producto Con lo que yo Normalmente Utilizo Para sellar No me puedo quejar De nada Vamos a ver Durante el día Más o menos Como se va viendo La base Y todo eso Creo que solo Tengo que ir al mandado Para comprar algo Para poder hacer algo De cenar A la noche O en la tardecita Para cuando llegue Mi esposo Pero creo que Es lo único Que voy a hacer Hoy Pienso estar aquí En mi casa Con mi niño Todo el día Pero si chicas No se Vamos a ver Que tal se ve Durante el día A mi hasta ahorita Me encanta Como luce Pero si Ahorita nos vemos En un ratito Ahorita son Creo las 9 de la mañana Me tuve que levantar Tempranito A grabar Si son las 9 de la mañana Y más o menos En una hora o dos Les doy un update Hola chicas Ya ahorita son Las 12 de la tarde Recuerden que yo Me aplique todo A las 9 de la mañana Termine de aplicar todo Y ya son las 12 Y les digo La verdad O sea No se A mi Se me hace que la base Luce igualita Que cuando me la aplique Obviamente estoy En una luz diferente Aquí estoy En frente de una ventana Ahorita Para que vean Como luce Con la luz natural El labial Sars Y eso me desgasto Mucho Me puse a tomar café Y todo Pero si Este Me gusta mucho Como se ve Hasta ahorita No veo Que este Así grasosa En la zona T Ni nada así Así que pues Eso me gusta Normalmente Con otras bases Es lo primero Que se me pone Grasoso La zona T Pero si Este Todo está en su lugar Hasta ahorita Y nos vemos En otro rato Hola chicas Este es el update Final Ya son como Las 5 5 y media De la tarde Y bueno Puedo decirles Que yo ya puedo Notar En la nariz En toda esta área Que se empezaron A salir Como mis grasas Naturales Eso es Completamente Normal Así que no No es la base Ni nada así Eso es normal En mi piel Pero la verdad Me gusta Como se ve El maquillaje No se ve Desgastado Normalmente Alrededor de la nariz Es donde se me Desvanece la base Primero Y eso pasó Con esta base También Pero si les digo Que se tardó Muchísimo más En desvanecerse Que las otras bases Así que bueno No les puedo decir Nada malo De la base No No sé Me gustó Mucho Durante el día Como se vio Así que pues Estoy muy contenta Con esta base Pero bueno Es todo para este video Y nos vemos En el próximo Hermosas Bye